qué tal buen día amigos de canal tic yo soy carlos castro y el día de hoy vamos a traer un nuevo vídeo tutorial esta vez vamos a hablar de glpi ya había dejado de tomar glpi desde hace bastante tiempo y creo que es hora de ir sacando una serie lpi explicando pues algunas configuraciones algunos pasos previos ya que mucha gente en los comentarios me ha escrito que necesita más vídeos sobre glpi pues bien ya hablé en un inicio sobre la forma de cómo instalar glpi y había dado por ahí al último vídeo fue que di también algunos tips sobre algunos errores más que todo en el time zone al momento de terminar la instalación de glpi pues bien el día de hoy podía traerles la configuración con un servidor l dap más precisamente con un active directory de microsoft windows así que vamos a probarlo vamos a integrarlo con glpi y vamos a hacer que nuestros usuarios se autentiquen tomando la base de datos del active directory o sea no son usuarios creados dentro de la base de datos de glpi sino que glpi consulta al active directory y éste le devuelve los usuarios que pueden lograrse y qué permisos se les puede aplicar estos usuarios pues bien para este ejemplo yo tengo aquí dos servidores ya corriendo el primer servidor es un ubuntu server déjenme ver por dónde está es este acá si lo instalado en un ubuntu server más que todo esté un poco también para probar sé que en mi tutorial lo hemos hecho sobre un centros y por cierto también yo estaba hablando sobre centros y centros stream y déjenme decirle que no es tan desastrosa la situación no es que centros va a desaparecer o es que dejamos de usarlo es más centros aún se utiliza mucho para aprender y yo también soy de los que piensan de que centros debería ser utilizado para aprender pero sin embargo ya en un entorno empresarial corporativo si tienes que pensarlas y jugártelas bien si vas a continuar con centros o con otras distribuciones pues bien yo en este caso y no me salgo mucho del tema yo en este caso he instalado sobre ubuntu ubuntu server la versión 2004 lts e instalado glpi paso a paso y alguno quisiera que comente cómo ha sido el proceso de instalación pues me escriben los comentarios para hacer un vídeo inmediatamente después de éste y tengo otro servidor perdón 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 y tengo otro servidor que este caso sí es un windows este es un windows server precisamente un windows server 2012 r2 estándar que tiene pues éste ya el rol de active directory ya cargado ya instalado configurado de forma básica o sea no me he metido tampoco hacer gps ni nada por el estilo ok lo único que he hecho fue levantar el rol y he creado aquí este dos usuarios el primer usuario del soporte y usuario 1 solamente creado dos usuarios para no matarme mucho en la creación de y estar creando un montón de usuarios pero para el ejemplo que vamos a hacer ejemplo de clase ejemplo didáctico nos sirve bestial o sea no necesitamos nada más pues bien esto es por parte del active directory no voy a explicar cómo se ha hecho el proceso ni nada porque es más que todo es meternos de lleno en eso y el vídeo se puede alargar para mucho más simplemente les digo que ya tenemos el active directory aquí montado con dos usuarios y por el otro lado tengo un ubuntu server no esta es la ip que tiene la 192 168 122 61 y para ello perdón disculpen para ello yo ya tengo mi gp y aquí como lo pueden ver un momento voy a acomodar un poco las pantallas ya está pues bien yo ya tengo aquí mi gp y montado sobre este servidor aquí está el ip este es el directorio de gp y como se dan cuenta aquí lo que me pide es el inicio de sesión propio de gp y tal cual como se instala ahorita este gp está en cero no tiene nada así que puedo ingresar con los usuarios con los cuatro usuarios básicos que se crean en gp y que ésta es gp y hay un test y hay un self service creo que algo así pues bien vamos a entrar como administrador en este caso entra como gp concentra como gp y gp y bueno es mi clave por defecto ahorita como les dije esta instalación está en cero es más aquí inclusive me dice que debo cambiar la contraseña de gp y o son listas normal y que por medidas de seguridad debo eliminar el archivo instal punto php bueno no he hecho nada de eso porque la instalación está limpia y no lo voy a hacer porque estamos en un ambiente didáctico pues bien que tenemos que hacer para vincular nuestro gp con el active directory el edad para eso nos vamos a configuración y nos vamos a autenticación pulsamos aquí y nos vamos a directorio el edad ahora en directorio el edad tenemos que crear una nueva conexión vamos a darle clic en el icono de añadir y aquí se viene lo bueno aquí ya vamos a empezar a configurar vamos a ingresar algunos parámetros más bien me van a disculpar me voy a hacer yo un poco más pequeño ahí está y yo creo que estamos bien ya ahí está muy bien vamos a hacer aquí algunos parámetros de configuración más que todo yo voy a copiar y pegar porque estos parámetros yo ya los tengo en un archivo de texto parte pero la idea es simplemente que ustedes puedan conocer cuáles son estos parámetros y que los puedan utilizar y aquí hago una pequeña pausa para comentarles de que pueden pasarse darse una vuelta por canaltic.blog en él van a poder encontrar este vídeo tutorial y muchos otros más incluyendo de los de glpi que hice anteriormente y de muchos otros temas más que todo de software libre si te suscribes a canaltic.blog y te suscribes también a este canal en youtube me motivarás para seguir creando más contenido pues bien ahorita aquí lo que vamos a hacer es algo muy simple vamos a crear aquí un nombre en la conexión yo le voy a poner canaltic.blog porque así se llama mi dominio el dominio que creado con el windows server de 2012 que el que he montado active directory vamos a decirle que es el servidor predeterminado sí y que se encuentra activo también acá nos pide el servidor acá vamos a ingresar la ip del servidor que por cierto es este ip yo estos parámetros ya los había ingresado previamente es por eso que ya aparecen aquí configurados que el puerto el puerto predeterminado para active directory para el edad es el 389 eso no lo movamos salvo de que en tu configuración de active directory hayas cambiado ese puerto pero si no lo has hecho déjalo ahí está bien el puerto predeterminado es 389 el filtro de conexión el filtro de conexión es sirve para restringir la búsqueda de nodos correspondiente a usuarios dentro del directorio se puede utilizar para aumentar la eficiencia de las consultas y le da buscando solo entre aquellos objetos del directorio que correspondan a cuentas de usuario o también puedes agregar algún atributo o usar un filtro de búsqueda de modo que solamente un conjunto restringido de personas en el directorio puedan conectarse a el epi para nuestro caso nuestro filtro de conexión va a ser muy simple le vamos a poner por acá lo tengo vamos a decirle que agregue todos los que son personas ahí está el object class on users y object category persona con esto hacemos un poco más eficiente la lectura de glpi en el active directory y solamente va a buscar a usuarios a personas recuerden porque también hay equipos en active directory sé que hay que tener mucho cuidado ahora la base dn la base dn vamos a seleccionar este aquí en este caso mi dominio como ya les dije es canal tic punto blog o no podemos poner dc igual canal tic coma dc igual blog que vendría a ser mi dominio esto que quiere decir que va a buscar en todo el dominio mejor dicho en todo el árbol podemos hacerlo un poco más específico incluyendo por ahí quizás alguna unidad organizativa podríamos poner un o este sistemas o algo así pero por lo general si quieres que todos los usuarios del dominio accedan pues que lea todo el director y todo el árbol el root dn vendría a ser un usuario autorizado a efectuar búsquedas usando este pero en búsquedas dentro del directorio no porque se necesita que haya un usuario creado dentro del directorio y que este usuario sea utilizado por glpi para leer el directorio activo y poder cargar los usuarios ahora la recomendación que les puedo hacer aquí como profesional es de que se creen una cuenta de servicios no utilicen una cuenta de un usuario real de una persona real porque pueda que esta persona o este usuario deje de elaborar en la empresa y luego tengas que cambiar este parámetro constantemente mejor crea un usuario estándar un usuario para este tipo de función del cual no tengas que cambiarle su contraseña constantemente y puedas colocar una contraseña súper compleja que pues nadie pueda leerlo en mi caso yo conozco la contraseña así que la voy a ingresar ahí está esa es mi contraseña ahora en el campo login vamos a poner el siguiente comando en este caso aparece un idea pero yo voy a utilizar el sama con name la cuenta de usuario y en campo de sincronización voy a colocarle el object que un id ahí está ya estaba este añadido acá podemos colocar algún comentario que se nos delegan por ejemplo voy a poner aquí este conexión muy bien vamos a darle añadir y ya está creado nuestra sincronización con el directorio el edad ahora podemos probar es que esta sincronización realmente funciona pues claro acá en este submenú la parte izquierda hay un botón que dice aprobar hacemos clic ahí y luego clic en probar y luego tenemos este resultado pruebas exitosas en el servidor principal canal clic punto blog ahora en la sección usuarios pues vamos a utilizar aquí la idea es colocar algunos parámetros propios de el edad propios de la t director y del cual gilip y pueda leer en este caso va a tomar el apellido que es el surnein o sn el nombre que es el tipo en name el correo electrónico que es importantísimo y un teléfono de usuario podemos poner más con más parámetros sí pero eso ya depende de qué tan especializado estás en active directory y si conoces bien cuáles son esos parámetros los pues siempre hay sin mucho problema podemos irlo nuevamente aquí podemos irnos a grupos bueno acá no hay mucho que hacer no voy a comentar mucho y información avanzada replicados histórico y todo lo demás bueno vamos a irnos acá y vamos a guardar los cambios perfecto volvemos a probar está todo ok ahora teniendo ya nuestra sincronización con active directory para nosotros sería muy fácil empezar a importar los usuarios de la director nos vamos a ir a administración usuarios y dentro de administración usuarios como podrán ver están los usuarios predeterminados los que aparecen de manera predeterminada el ep y normal post only y test y nosotros queremos que nuestros usuarios del dominio accedan a nuestro el ep y pues vamos a darles a enlace de territorio el edad y luego le vamos a dar a importación de usuarios nuevos si nosotros sabemos cómo se llama nuestro usuario podemos incluirlo aquí en alguno de los parámetros que nos está solicitando esta búsqueda si no simplemente pulse en buscar al pulsar en buscar el resultado que tenemos aquí abajo es de todos los usuarios que están creados en el ep y perdón en el acti director ya sea lo que hemos creado como personas el administrador propiamente del acti director y invitados y pues algunas cuentas de servicio que también existen dentro de el ep y en este caso voy a incorporar usuario 1 y soporte le voy a dar acciones acción importar le vamos a aceptar ya hemos importado a nuestros usuarios y nos vamos a la parte de usuarios ya aparecen aquí entre los que ya están de manera predeterminada creados tenemos también a soporte y usuario 1 pues bien voy a decir que soporte sea una cuenta administradora de dentro del ep y que usuario 1 sea solamente una cuenta de servicios alguien que solicite atención que genera un ticket para eso nos vamos aquí hacemos clic en el usuario que previamente estábamos acá nos vamos aquí a soporte y luego autorizaciones y dentro de autorizaciones en este caso soporte creo que seleccionado soporte no si está como sales services pero nosotros le vamos a dar entidad raíz perfil le vamos a dar superadmin y recursivo le decimos que si le vamos a añadir volvamos nuevamente a usuarios y luego vamos a usar yo uno en los usuarios uno igualito bueno aquí ya está creado lo voy a eliminar y no 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 puedo eliminarlo creo a no no si si es el mouse ha medido por otro lado vamos a darle acciones vamos a eliminar este perfil de acá digamos aceptado entonces volvemos aquí nuevamente entidad raíz perfil de servicios el perfil ser self services solamente puede crear y que sea atención acceder a la base de conocimiento ese tipo de cosas lo que daría un usuario básico damos clic en sí y le vamos a añadir como pueden ver tenemos varios perfiles de los cuales podremos hablar más adelante pero bueno básicamente les voy a decir que tenemos un superadmin un self services que es el que genera ticket y podemos crear un perfil técnico al cual vamos a asociar algunos usuarios ya de la parte técnica que vas a dar soporte dentro de gilip y hacia los usuarios pues bien ya habiendo tenido todo esto podemos salir vamos a cerrar sesión de nuestro usuario flpi y ojo aquí dense cuenta en esta última parte tenemos ya que se ha creado aquí un cuadro más adicional que dice canaltic.blog esto porque porque nosotros hemos marcado de manera predeterminada que nuestro dominio va a ser canaltic.blog entonces quiere decir que yo ya puedo iniciar sesión tanto como soporte o como usuario 1 pero también puedo seleccionar la base de datos internet gilip e ingresar con el usuario gilip y como se hace normalmente en este caso vamos a iniciar con canaltic.blog y vamos a entrar como soporte y si no me no y si no me estoy equivocando voy a ingresar la contraseña que creo que se me pasó deberíamos poder entrar claro ya hemos ingresado como soporte el soporte es un super admin ha creado acá en su perfil super admin perdón y pues bien eso sería todo en el caso de gilip en el caso de soporte ingresa sí y también podemos empezar con usuario 1 ingresamos la contraseña que también la conozco y aquí ya carga con su perfil del services y puede generar un ticket pues bien eso ha sido todo el día de hoy ya hemos aprendido a cómo crear un cómo importar usuarios desde un anti directory hacia glp y espero que esta información te haya ayudado yo la difundo completamente gratuita completamente libre porque para mí el conocimiento es libre y debemos compartirlos con todos pues bien eso ha sido todo yo soy carlos castro espero que te haya gustado este vídeo si es así dale un like para que puedas motivarme a seguir creando más contenidos no te olvides también suscribirte al canal y darte una vuelta por canal ti punto blog para que estés al día de todos los tutoriales que tenemos ahí pues bien ni más yo me retiro muchas gracias nos estamos viendo hasta la vista